mayorcete 2 que pasa remeros hoy estoy con todos vosotros aquí con un nuevo blog en el que me gustaría compartir con vosotros aquí un par de cosillas que tiene que ver con los legos y que me ha vuelto la tremenda adicción a este hermosísimo juguete o sea, realmente ahora me están entrando ganas de lo que viene siendo pillarme nuevos legos y sin embargo claro, se me ha ocurrido la idea de para qué pillarme nuevos legos o sea, por qué pillarme nuevos productos de lego que aún así me gustaría seguirlo haciendo incluso con este remedio que me he encontrado ahora mismo pero oye, por qué no volver a montar todos aquellos que tengo desmontados tengo una cantidad de lego absolutamente ingente si los vendiera, sacaría miles y miles de euros y sobre todo con la antigüedad que tiene alguno son piezas terriblemente clásicas de cuando era pequeño vamos, tengo así tengo un castillo enorme tengo el barco enorme de los piratas de hace 15 años tengo un barco otro barco de esos de los piratas es de los contrarios de los buenos, ¿no? tengo yo que sé un submarino un misil bueno, un misil un cohet espacial y cosas de ese rollo tengo así así cajas y cajas y cajas la cuestión es por qué está así por qué, digamos, están todas las tablas unidas en fin voy a coger algún ejemplo para que lo veáis tengo un montón de cosas en lugar de montadas las tengo que las podéis encontrar de la siguiente manera con todas joder a ver aquí la caja vamos a ver la caja esto es un ejemplo de cómo tengo todas mis piezas de lego ahí veis uy, va, que se me cae muy bien pues ese es sólo uno de tantos ejemplos que tenemos aquí de lego o sea tengo todo esto así porque estaba diseñado así o sea lo monté todo así para que pudiera ser llevado de mudanza en mudanza yo claro tengo todo este rollo de los legos desde cuando era pequeño y resulta que bueno yo viví dos años en Guatemala debido a todas esas mudanzas de ir y de volver y todo ese rollo pues claro tú no puedes llegar en unos contenedores de mudanza transatlántica a todos los legos montados porque ocupan demasiado espacio aparte de que llevados así con el tun tun pues se podrían llegar a romper o qué sé yo entonces bueno básicamente está todo montado de esta manera bueno mejor dicho desmontado pero más o menos organizado para que se puedan volver a montar el caso es que aún así hay mucha cosa desorganizada pero bueno tenerlos los tengo y los puedo volver a montar el tema es que lo comenté por ahí en twitter ya sabéis arroba mayorcete seguidme si no lo estáis haciendo ya estuve comentando todo este tema del lego que me estaba volviendo que estaba ahora dándole vueltas a esto y me llegaron a comentar oye mayorcete por qué no haces como en el lego este nuevo que te has pillado vídeos de cómo los montas y tienes tantos y encima algunos son terriblemente clásicos claro pues debería molar hacer eso y realmente yo ya he pensado en esa idea me ha gustado bastante y de hecho bueno he empezado a estar aquí montando un lego pero claro mientras lo estaba pensando digo tampoco puedo hacer un timelapse digamos de cómo voy montando un lego porque existe un problema y es que aunque todo está más o menos colocado para que se pueda volver a montar digamos que no están las piezas juntas por productos están juntas digamos por tipo de pieza con lo cual si yo quiero una pieza como estas que son más o menos de este rollo a ver si consigo quitar una a ver pitas 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 ven aquí piecita esto es ups ahora se me van a terminar de caer estoy jugando al lego aquí delante de todos vosotros básicamente bien pues si quiero una de estas pues yo la cojo pan miro cual la quiero y pan me la pillo y ya está ya empiezo a hacer ese lego pero claro como están entremezcladas tardaría mucho en buscarlo y los timelapse serían enormes y aburridos porque no es sólo cuánto tardo en montar el juego sino también en buscar las piezas y algunos pensaréis pues búscalas primero y luego ya si eso haz el timelapse haz el vídeo de cómo lo vas haciendo sí se podría hacer pero tardaría muchísimo más y sería un tremendo dolor de culo hacer eso es mucho más cómodo sinceramente el irlas buscando una por una sincún las vayas construyendo yo tengo pues conservo lo que son los mapas de cómo se construía todo etc tengo un montón de juegos bueno aquí yo que sé tengo aquí el slave 1 de boafet yo que sé tengo de star wars de medievales en fin tengo un huevo y podría volver a montarlos pero yo sobre todo monto empiezo a montar los muñecos a la vista sí es cierto que los monto todavía más rápido con el mapa pero no sé me gusta ver cómo son y yo ya lo voy montando según pienso cómo se debería montar eso entonces no es hasta cierto punto que ya voy a pillar el mapa porque ya no sé cómo se llega a eso pero entonces según lo voy montando voy buscando las piezas a ver necesito esta pieza para montar esto la busco la encuentro pim pam pim pam pim pam y ya lo tengo hecho si tuviera que buscar todas las piezas y luego ya ponerme porque luego también no sé cuántas piezas necesito hasta que no me leo esto o sea yo tendría que ver más o menos cuando ya no sepa cómo hacerlo qué fichas son las que me van faltando pero no sé si hay algún lugar donde te pone un resumen de todas las piezas que necesita esto en conjunto o sea cada producto en conjunto pero vamos si lo hay también sería un coñazo andarlas buscando si no es de poco en poco que bueno por lo menos tienes ese ese rollito de ir viendo cómo te está quedando el lego la construcción y decir coño como que te da ánimos a seguir buscando más y más piezas porque esto es una caja pero cajas podría tener una dos tres cuatro cinco seis siete ocho no sé quizás o si no son ocho serían ocho si tuviera los que tengo montados absolutamente desmontados y luego otra cosa que quería deciros a todos vosotros bueno que quería que lucubráramos aquí todos un poco es qué podría hacer de vídeos con todo esto no sé dadme aquí un pelín de ideas ahí en los comentarios no sé sugerencias también seguid compartiendo vuestros recuerdos de la infancia al igual que estos son los míos me encanta oír los vuestros porque coño el lego es un juguete que está ahí coño en la patata quizás de todos los juguetes para mí es el juguete rey de hecho voy a ver comentarios aquí del twitter vamos a echar un ojo vale me piden unboxings de lo que he comprado podría seguir haciendo unboxings de nuevos legos que me compre pero bueno también es cierto que la gracia está en reconstruir los que ya tengo quizás no sé una vez reconstruidos los legos podría hacer un vídeo explicándoos cómo lo he reconstruido y toda la historia detrás de cada lego porque según voy viendo voy recordando o sea estaba echando un vistazo a las cajas y digo oh dios mío aquí tengo por ejemplo las planchas de lo que vienen siendo ahí se ve un poco en el borde saliendo un poco el fuerte un fuerte del oeste y bueno pues tengo miles de cosas miles de cosas por ejemplo creo que estas es de un rollo submarino porque veis pececitos y todo y bueno pues aquí tenéis otras tantas que creo que son de no sé si era un fuerte o alguna cosa en donde había unos cuantos indios sudamericanos y unos piratitas no sé algo de ese rollo pirata ¿no? a ver ahí está ya han metido todo que es que si no poco a poco se me van saliendo las piezas porque aunque algunas están en láminas digamos que lo vas removiendo y algunos se meten por debajo y salen ¿no? luego no lo puedo guardar bien pues bueno está eso por ese lado vamos a ver me dicen que puedo llenar una bañera con todos los legos y bañarme en ella os lo digo seguro que podría seguro porque además luego también cuando no están en bloques como en estas ocupan bastante más o sea abultan mucho más vamos a ver que más me cuentan si es que te ganas cada minuto que estamos suscritos a ti bueno con cosas como estas de verdad no esperabas a nadie de mi rollo que empezara a hacer vídeos de lego ¿verdad? luego veamos sube los vídeos de cómo lo construyes pues eso es lo que os estaba comentando que me decía la gente no sé había terminado pensando digo ah sí eso es a lo que quería llegar a la hora de leer los comentarios en twitter vamos a ver mayor sabes que lo acabarás haciendo OP ahí está nuevo canal mayorcete lego y cuando he oído ese comentario me han entrado unas ganas de realmente hacerlo absolutamente increíbles pero claro tengo ya mayorcete gaming mayorcete dos y realmente nos rentaría hacerse un canal solo bastado de lego vale que son muchos recuerdos y tal pero hasta el punto de que alguien como yo venga y se haga otro canal más cuando ya sabéis que quizás sea el youtuber español con más canales vamos que siempre habrá alguno con más siempre hay uno que da un paso más pero vamos nos va a ser muy difícil encontrar uno que tenga más canales como yo activos sea totalmente activos tengo humor mayorcete mayorcete gaming mayorcete dos y también mayorcete music según lo necesito y luego tengo no sé cuántos canales por ahí reservados y tal o sea que hacerme otro más no pero yo que sé quizás una sección en humor mayorcete digo humor no en mayorcete dos o sea aparte de los extras y aparte de los blogs y de los vídeos especiales no sé quizás un legomanía o yo que sé algo de eso no sé a ver qué se os ocurre algo que me dé ganitas o si no bueno simples unboxings ya os digo en los comentarios me ponéis aquello que esté rondando vuestra cabecita en estos momentos y nada todo dicho nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!